Bueno mi gente, torero la calle, vean, les voy a tirar esta y estoy debajo de este puente por algo, nos quieren dar vuelta seca al tren de cercanías en el Valle del Cauca y yo no creo que vamos a caer en esa película de que sea mejor el mío que a un tren de cercanías que lo podemos meter, por todos lados puede pasar, por la Timón Bolívar va solo, por el lado del cerro va solo, por la quinta, vean, se ubican estos bloques, están viendo estos bloques, no, estos bloques se ubican ahí, son dos seguidos, tres, ellos explicaron, uno ingeniero, uno ingeniero, lo explicaron, no, y eso sale baratísimo, por los puentes de arriba, así, así, eso por hundimiento eso vale veinte veces más, uff, treinta, pero se puede pasar, por cualquier principal se puede pasar, entonces no hablemos de que no, que la tren de cercanías nos interesa a todos porque aquí en Cali vamos a quedar súper, mejor dicho, quedamos como cualquier ciudad del mundo, desarrollada, para que entiendan mejor, ¿no? vean, vamos, vamos a pelear por el tren de cercanías del Valle del Cauca, mi gente, no nos vamos a quitar esto, vean, a muerte todo el mundo en la calle porque quiero mi Cali y quiero mi valle, no como otros que quieren, vean, echarle al bolsillo, el que entendió, entendió